Muy buenas a todos, soy Silicret y estamos hoy en Fire Emblem Heroes ¿Por qué? Porque ya, por fin He conseguido más de 50 orbes, que creo que es un poco pues como lo que me quiero gastar, ¿no? Lo de que no me salgan 3 orbes, bueno mentira, porque eso me ha pasado la última vez Lo de que no me salgan 3 orbes verdes y tenga que elegir, no, que pueda tirar a todos Entonces, estamos con una tasa de aparición de 4%, no he tirado más Bueno, más que alguna gratuita, que me ha salido purria y bueno, pues es mejor, me la quedo yo Si no, pues si me salía algo interesante ya lo veríais por Twitter, no os preocupéis Entonces, bueno, vamos a invocar ya, vamos a proceder Y por favor, quiero azura y que salga pronto, verdes, bien, así me gusta empezar Verdes, vamos a ver Vamos a ver concentración aquí, oh, el humillo ese Vamos, algo ricolino quiero aquí Un Frederic de 4, pues no, ricolino ni nada Lo que pasa es que no tendré Frederic yo vistos y más que me han dado con los retos y eso y tal Pero bueno, no pasa nada, es el primero, estamos calentando, no pasa nada Vamos con el siguiente, ahí verdecito Por lo menos me anima que veo verdes, no como las últimas que es que, bueno Un Bartz de esos va a ser No, una Cecilia de 3 Bueno, no pasa nada, salimos, no pasa nada Ya sabéis que yo solo juego focus al verde, ¿vale? Otra cosa es que después, si me sale azura, pues hago una ronda En plan, pues porque tras aparición llevamos por 4,25% Entonces, eso ya es otra cosa, ¿vale? Vamos a ver Vale, 1, 1, ya me estaba yo un poco, pues, enojando Pero no Ahí está el verde Venga Guay Vamos a ver Una FAE 4 No tenía FAE Me asustado No sé si puede ser de 5 o no O solo eso ha sido en alguna preferencia Pues ya tengo una FAE No tenía ninguna Está muy bien Tiene la recuperación 3 a nivel 4 Dejo de invocar Está guay por eso Pero bueno Seguimos invocando Seguimos haciendo focus Bueno, solo nos sale un verde Pero bueno, me sale un verde Me dejan tirar el verde Por favor Sal ya azura, ven ya Vamos a ver Si quiere venir Una broca de 4 Bueno Esto es Un poco exasperante Estamos ya día 11 Y he tirado 4 veces en este banner Creo, no, 4 no He perdido la cuenta Yo creo que esta es la cuarta vez que hago Tiradas en este banner Que van a ser unos 250 árboles Abastados Bien Dos Sí Me gusta Vamos ahí Vale, tirada más mala Yo que me quejaba de los Gunters Chaval Tiempo A Es que Me quejaba Y hubo mucho tiempo Que no estuve tirando al verde Entonces Pues pasó eso Oye, ya vale esta broma La cámara oculta Ay, señorcito mío Es que ya voy a Ya voy por 27 orbes Y no me ha salido Nada Hueco creo que tengo No he pagado más barracones Porque me estuve Le ganó a abrir Ay, Dios mío Tira al rojo Porque es que De verdad No quiero que me salga uno de estos Y me rompa la racha No quiero No quiero nada de 5 No quiero nada de 5 Eso es Que me palpita el corazón Si no Vamos atrás Vamos de invocar Por favor Quiero verdes Desaparición 4 y medio ya 4 y medio ya Por favor Es que además Creo que en la tira anterior Ya me pasó Dios En serio Esto me Me quema muchísimo Que no me salgan los verdes Por favor Es que diría Pues no tiro Quédate los orbes Ya está Para allá de 4 Estamos tranquilos Que me viene además Tiene moonlight Y todo eso Pero que no quiero eso Dejo de invocar Dios mío Tenía 55 orbes Uno Por lo menos uno Es que me va a hacer lo del otro día Que me va a hacer en la última tirada Me va a poner 5 verdes Para elegir Y es en plan de En serio Venga va Dios mío Es que No me lo creo Tan mala suerte De verdad Otras Mira con 12 Me quedo con 7 O sea que puedo entrar Es que Me da rabia entrar Pero si luego está ahí ¿Sabes? Si está luego En la que Voy a entrar ahora Eh ¿Qué hago? Es que me da miedo Por lo del último día Que me salieron 3 verdes Al final ¿Sabéis qué pasa? Que tengo una preferencia De 4 y medio Y si ahora tiro Y me sale O no Y me sale uno de 5 O O me sale uno en el verde Que no es Sin hipotético verde Voy a perder este porcentaje Y es que ahora Si que cuando me salga uno Haría la ronda Porque está bastante alto Para que me salgan Cosas elegantes A 4 y medio Así que de verdad Esto es una auténtica Basura Qué malo ves así Porque ya os digo No me ha salido Nada O sea es que nada Eh Ya sabéis Que no tengo Nino De De 5 Y no me importaría Joritos no Quiero por Llegada Pero es que Lo único medio decente Que me ha salido Es esta FAE Tampoco sea muy buena Pero como tiene La recuperación 3 Pues es planteable Ponersele a alguien Sin tener que subir A nadie Una beluca Un winter Helywood Fue lo que me salió De la gratuita En la de Minero de María Creo Sí porque aquí están Los que me dieron Para los retos Dios mío 50 orbes Y Diva decir Lo mejor que me ha salido Es nada O sea es así Tengo un Frederick Con rescate 2 Y Selene Tengo esta con Moonlight Nada Es que ni la voy a mirar Porque no creo que la entrene Esta la sacrificaré Al Jeskazuru Cuando necesite algo Con recuperación 3 Eso es Yo no sé Mi suerte Donde está No sé que más eventos Quedan este mes Porque es que he hecho Los eventos De Claro De María Y Minerva Y todo Conseguiré algún orbe Más en el torneo De votos Pero Ah bueno Me quedan No realmente Me quedan Pocos de los retos Yo magia No sé hacer De verdad Yo consigo muchos orbes Pero me lo curro Aquí me quedan Uno Dos Tres Cuatro Me quedan cuatro orbes Aquí Luego están Lo de que me conecto Diariamente Y demás Pero en serio Que salgo Un reto más Ah puedo conseguir Dos de También de aquí Que no lo hice Un asalto de ejército Que hay Nuevo Que un poco complicado Y solo intenté una vez Y no me salió bien Y dije Uh Otro rato Así estamos Esto es así Llevo ya una rachita mala Así que espero que cuando salga Va a ser un vídeo apoteósico En plan de Va a petar Implosionar Todo Van a salir ahí Todos Porque además tiraría todo Ahí ya cuando salga Pero bueno Nos vamos por aquí El vídeo Con Tristeza Con desolación Pero no perdiendo la esperanza Porque al final Al final Todavía queda mes Todavía quedan posibilidades De conseguir orbes Algo habrá Algo haré Y no Quiero comprar Y no voy a comprar De verdad Así que nada Esto es todo Por hoy Que espero que os haya gustado Mucho este vídeo Invocando En Firebrand Heroes Con saliendo unas cosas Maravillosas Hermosas Y preciosas Y estupendísimas Que espero que tengáis Buah Tanta suerte como yo Se me ha apagado la pantalla Y que nos veremos En próximos vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal!